Paulaner Weisbier Dunkel, es decir, la cerveza de trigo alemana, oscura. Dunkel en alemán, oscuro. Gran espuma en las cervezas de trigo, cerveza bastante oscura, muy velada, es decir, muy turbia. A ser tan opaca nos cuesta un poco ver así el color, color como marrón, o sea, como un ámbar oscuro. La espuma es un poquito así beige, aromas a trigo, aromas a plátano, con un fondo así un poquito más tostado, pero bueno, que apenas se aprecia, casi huele a una cerveza de trigo normal y correcta. En boca sí se le nota ese sabor un poquito más tostado, ligeramente, tratamos más el sabor a trigo. Una cerveza que tiene una buena carbonatación, que es bastante seca, pero que nos llena bastante, es bastante sedosa en boca por el trigo, tiene un final un poquito ácido, un poquito más de lo habitual, que suele ser bebido al trigo, pero en este caso también con las maltas tostadas nos puede potenciar un poquito esa acidez. Cerveza de 5,3% de alcohol en la línea de las cervezas de trigo. Bueno, yo creo que es una cerveza que comparada con la original, la Weissbeer a secas, es un poquito más sabrosa, tiene un poquito más de complejidad, está bien. ¿Y a ti qué te parece esta Paulaner Dunkel Weissbeer? ¿Te gusta más esta Dunkel o te gusta más la original o alguna otra Dunkel de otra marca? Pónmelo en comentarios y que la buena cerveza te acompañe siempre.